Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie y hoy vamos a hablar de lo que ya vieron en el título y si fue un clickbait o como si llamen, pero pues solo quería que viniera la chisma les voy a hablar un poco como de esta experiencia personal de la lectura obligatoria pues mi experiencia empieza cuando empezó mi vida lectora, yo empecé a leer mucho desde la primaria pero por gusto, o sea me leía el libro de lecturas y me leía los libros que tenía mi hermano que es mayor que yo y así, y todo muy bien, todo muy ok, muy feliz, pero luego entré a la secundaria y en mi secundaria nos hacían leer un libro por bimestre, un libro súper pequeño, como de 50 páginas y entregaron una actividad y a mí me pasaba que no sé por qué, no lograba leer, no lograba concentrarme o sea como que sabía que era obligatorio y no quería hacerlo y no leía y llegaba el domingo en la noche y yo estaba así llorando y haciendo la tarea porque hasta ese día me había puesto a leer el libro muchas veces mi hermano tuvo que leer los libros y decirme de qué trataban y ayudarme en mis actividades porque yo no podía, pero o sea en otras circunstancias llegaba siempre de la secundaria y veía algún libro de mi hermano y lo leía o me leí todo crepúsculo, o sea cuando sabía que no era forzoso leía muy rápido y muy a gusto y ese sentimiento incrementó en la prepa, reprobé muchas materias porque nos dejaban lo mismo así, o sea leer un libro y hacer una actividad y yo no lograba leerlo, no sé por qué no lo hacían me sentía muy presionada, muy no sé, indispuesta e incluso hubo una vez que, o sea que reprobé una materia y presenté extra cuatro veces pero nunca lo pasaba porque te dejaban leer un librote así gigante y yo no lo lograba y un día, o sea fue una tontería, pero acabo, o sea no me presenté el extra porque no pude leer el libro y el maestro no me dejó pasar y salí y llevaba el libro en mi mochila y me puse a leerlo y lo leí, o sea en ese día completo fue Fahrenheit y pues como que yo me dije a mí misma, oye pues si lo pudieras leer en un día pudiste haberlo hecho y ya después la pasé, pero no entendía y no entiendo todavía porque me da esa sensación como de no querer hacer las cosas cuando me obligan a hacerlas luego entré a la universidad y tal vez algunos no sepan porque creo que hay mucha gente nueva aquí pero yo estudié literatura y pues ya, o sea tenía que leer muchas cosas a fuerzas algunas materias las disfrutaba porque los maestros eran increíbles y te hacían sentir la pasión y te hacían sentir el interés en las novelas y las cosas que leías pero otros maestros eran como muy, eh, y pues tampoco me gustaba y algunos de esos maestros que eran muy, me, también eran muy de... se van a leer el libro y luego les voy a hacer una actividad de 30 preguntas para que pasen la materia pues eso no sé, o sea, ¿por qué te hacen un control de lectura con carácter punitivo para, para, para esta, para la calificación? siempre he sido como más de la idea un poco hippie de, pues que leer es compartir e intercambiar diálogos y escuchárselo uno al otro y así como círculo de lectura y no como clase y pues sufría mucho por eso y reprobé varias veces porque había algunas materias que eran así de te lees el libro, te hago una actividad y ya te paso o te repruebo entonces yo estaba muy de acuerdo, muy en desacuerdo con eso creo que el problema es también un poco el sistema escolar y bueno, pues así llegué a la universidad pero tenía mucho tiempo que no sentía esta presión creo que se escucha todo el ruido de afuera pero tenía mucho tiempo que no sentía esta presión como de leer obligatoriamente porque el último año estuve en optativas y pues tenía materias de cine, guión otras cosas que no eran tan relacionadas con la literatura o la lingüística y pues tenía mucho tiempo para leer lo que yo quería leer y también el semestre pasado también tuve materias que eran más de seminarios de investigación lingüística y literatura y pues solo tenía que leer como lo que necesitaba leer para algo que sí me interesaba en este caso pues como mis proyectos de lingüística y literatura y también me sobraba un montón el tiempo para leer lo que yo quería entonces hace bastante que no me sentía tan presionada o hostigada por ese sentimiento pero esto incrementó este semestre que estoy recursando dos materias de dos periodos de la literatura que yo no quería leer, que no me interesaban y que estaba como muy fastidiada y me está costando mucho trabajo y esto también incrementó como con esta onda de los retos que siempre estoy como posteando aquí con el maratón de Guadalupe Reina les dejo el video acá arriba no me pasa porque se trata de leer mujeres y leer varias cosas es un tema que me interesa pero me empezó a pasar un poco con el tema de marzo asiático también les dejo el video acá me sentía un poco obligada a terminar esas lecturas sí quería conocer más la literatura asiática pero pues no sé o sea no me aventé cuatro libros en un mes de como lo mismo y me fastidié y también pasó con el maratón de Reading Rush ni siquiera lo terminé debo confesarlo ni siquiera lo empecé tuve una crisis emocional y no lo logré porque era leer cuatro libros en cuatro días y eso implicaba que tenía que estar todo el día sentada leyendo y había días que quería ver la televisión o quería sentarme a estar en Facebook todo el día o no sé a poner un punto y que me dejaran que tan mal soy no sé, quería hacer otras cosas y me sentía un poco mal porque sentía que tenía que leer y luego me cuestioné mucho para qué estás leyendo o sea estás leyendo para cumplir con un maratón estás leyendo para cumplir con tu canal o estás leyendo porque quieres leer y quieres compartir esas lecturas y pues entonces dije ay mira ya o sea abandoné los libros y me puse a ver los Simpsons todo el santo día porque ese día hubo maratón y no me arrepiento de nada a lo que voy con todo esto es que a veces cuando estás como en un ámbito de la literatura o de esta actividad de las lecturas a veces te puedes sentir a veces te puedes sentir obligado o hasta como fastidiado por las demás personas creo que yo incluso he potenciado ese sentimiento en algunas personas que me rodean que tienes que leer forzosamente 10 libros o sea de que ay qué vergüenza no leer la gente no lee en México no se lee pero yo también creo que no es obligatorio si no te gusta leer pues no te gusta leer y ya o sea no es huevo y si te gusta leer y solo te puedes leer dos libros en el año está bien y si te puedes leer 500 está bien todos tenemos como nuestro ritmo y nuestras épocas en las que tal vez leemos un montón y épocas en las que no leemos nada pues sí o sea no son carreritas no son competencias no se trata de eso la lectura yo creo que se trata de disfrutarla de que sea un pasatiempo una forma a veces hasta de escape de las cosas pues del mundo y no que estés como pensando que tienes que leer tantos libros para complacer a los demás o complacer el estándar que tienen de ti o de lo que debes hacer y tal y pues ya solo quería compartirles es una sensación que he tenido mucho porque también me había sentido como un poco presionada como que tengo que leer para hablarles de algún libro en mi canal pero pues no porque este canal inició como por la idea de solo compartir lo que leía porque no tenía con quien compartirlo no ha sido como para para demostrarle a la gente que leo muchísimo o cosas así y pues solo les quería dar como consejo y que siempre tengan presente que esto es para disfrutarse para pasarlo chido para encontrar a alguien en otro lugar ficticio que siente lo mismo que tú o para conocer otras realidades o sea la lectura sirve para muchas cosas pero la lectura no es no debe ser obligatoria no debemos obligar tampoco a los niños a leer no debe ser un castigo no debe ser así de que te quito el videojuego para que leas creo que hay que trabajar mucho en las didácticas en cómo se enseña literatura cómo se aprende literatura cómo se comparte la literatura hay que cuestionarnos mucho para quitarle como esta onda que creo que tiene mucho de que tiene que ser forzoso creo que hay mucho que trabajar y creo que no les dije nada en este video pero no sé supongo que todos nos hemos sentido así como forzados a leer o forzados a hacer algo y ya pues nada en realidad este video solo fue como mis pensamientos random para decirles que me sentía muy presionada y no leí y que no voy a seguir leyendo como forzosamente y también que si no les gusta el libro lo dejen o sea no se obliguen a hacerse daño o sea abandónenlo está bien abandonar libros también y ya nada solo les quería contar eso espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video en el que voy a traer la misma ropa porque voy a grabar dos de un jalón en el que les cuento lo que leí en abril nos vemos